Y otro de los problemas, evidentemente, pues es la crisis de agua, que de hecho en este momento nos están reportando cortes en el suministro de agua potable en algunas colonias sector poniente, allá del municipio de García, Nuevo León. Bueno, pues el gobernador insiste en este término de modular, modular que no es otra cosa más que bajar la presión en las llaves, pero eso no es tan automático y la consecuencia es de que efectivamente se presentan cortes. Entonces, las autoridades siguen manejando dos términos, modular o realizar cortes en el suministro. En Nuevo León no habrá cortes de agua, solo se modulará la presión, aseguró el gobernador Samuel García. Este fin de semana, el mandatario estatal reiteró que no se presentará la misma situación del año pasado con el suministro de líquido. Esto a pesar de la sequía que se espera para este 2023 y la falta de lluvias. Están confundiendo, es modulación. El sistema de agua y drenaje de Nuevo León, bueno, de Monterrey, tiene ya 40 años viejo. Era drenaje muy antiguo con muchas fugas. García mencionó que la modulación de presión ayudará al sistema de agua y drenaje que ya estaba rebasado. Agua y drenaje hizo el esfuerzo de comprar 3100 válvulas para poder modular el agua y la presión y remodelar. Entonces no hay que confundir, una cosa es modular la presión del agua y una muy diferente son los cortes. Reiteró que no aplicarán cortes en el servicio y con los trabajos que realizará la pare estatal, esperan evitar desperdicio con fugas. No, la modulación es al contrario, que haya un cuidado del agua en la red para evitar fugas y que todos tengan el servicio. Además, el mandatario hizo un llamado a la comunidad para seguir cuidando el agua. En los últimos días, vecinos de muchos sectores del área metropolitana reportaron la falta de agua en sus viviendas. Por lo que tuvieron que regresar a la dinámica del año pasado, acumular lentinas, tambos y cisternas debido a la dificultad de realizar las actividades diarias. Hugo Aranda Tamayo, N+. No, bueno, pues ahora que no salga agua de las llaves, es que la están modulando, ¿no? De acuerdo a la terminología que emplean las autoridades estatales. Y mire, ya por lo pronto en el municipio de Monterrey, en voz del alcalde de Monterrey, se están preparando para un desabasto de agua. Ante el posible desabasto de agua y los cortes en el suministro, las autoridades de Monterrey aseguraron que podría acercarse una temporada complicada, por lo que prevén reactivar diversas acciones y programas para la conservación de este recurso. Preven que en caso de requerir el servicio de pipas, éstas puedan volver a las calles e incluso consideran, si llegase a llover, captar el agua que escurra de los techos o canales que han adecuado para reutilizar el agua de las precipitaciones. Hay que prepararnos, ¿por qué? Porque sí se vienen tiempos de sequía fuertes. Necesitamos prepararnos en nuestras casas, necesitamos prepararnos en nuestras colonias, y cuando haya falta llevar una pipa, llevaremos pipa. Además del programa de canjeo de regaderas por regaderos arrojadores de agua, que pueden sacar el agua con mayor presión, pero con menor consumo. Asimismo aseguraron que iniciarán con el mantenimiento de aquellos tinacos o cisternas que se encuentran en diversas áreas públicas para que puedan ser reutilizados por los habitantes de distintas colonias. Todo el tema del mantenimiento de cisternas y de asoble también de zonas en donde necesitamos que el agua pueda conservarse de buena manera. Hicieron un llamado para evitar entorpecer las vialidades y que los reportes sean canalizados con las autoridades correspondientes, en este caso, agua y drenaje de Monterrey, a quien consideraron responsable de abastecer de agua a miles de domicilios. Con imágenes de Homero García, Ángel Jaramillo, N+. Pues ahí está, se están preparando para un eventual desabasto de agua potable. Y mire usted, en el municipio de Santiago, Nuevo León, también hay preocupación. ¿Por qué? Porque ha venido disminuyendo el nivel de almacenamiento de la presa La Boca. Si quiere ver cómo avanza la sequía en Nuevo León, solo basta con observar y analizar los cambios en los niveles que ha tenido la presa La Boca en el municipio de Santiago. Y es que en unos cuantos meses, este embalse ha pasado del seco casi total al llenado satisfactorio y funcional, y ahora se encuentra nuevamente ante el riesgo de vaciarse. De la presa La Boca se extrae agua para la zona metropolitana, lo que preocupa a la comunidad de Santiago, porque de seguir así, en unos cuantos meses ya no tendrá más agua. Toda esta agua, por supuesto, que abastece alrededor de un 25% al área metropolitana. Santiago, lo que tiene, la magia de Santiago, es el agua. Por eso nosotros buscamos cuidarla en todo momento. Por supuesto que para nosotros es una preocupación, porque ya lo vivimos el año pasado. Al momento de tener nuestra presa seca, se acaba este atractivo turístico de nuestro bello pueblo mágico de Santiago, y deja de venir gente, nos afecta en la economía de todo el municipio. A finales de mayo del 2022, la presa contaba con 8% de su capacidad. El primero de noviembre, después de las lluvias de septiembre, se recuperó y alcanzó 69% de agua. A finales de diciembre tenía el 64%, y ahora, a finales de enero del 2023, reporta 62% de su capacidad. Todos sabemos que la presa La Boca abastece con su agua a miles de familias de Nuevo León. Pero también aquí en el municipio de Santiago, de manera simultánea, es el atractivo turístico principal que mantiene a miles de familias. Poco a poco se está secando. Sin ella, todas estas familias corren el riesgo de quedarse sin trabajo. Cuando llovió, que fue a principios de septiembre, llegamos a una capacidad del 80%, pero ya en estos tres meses que han transcurrido, ya vemos que ya bajó el 20, 25%, y estamos muy preocupados, quedarnos sin trabajo, porque ya va la presa, va más fuerte que el año pasado, los niveles bajando, ahorita está bajando muy rápido, y pues queremos pedirle a las autoridades que pongan un poquito más de cuidado aquí, para no quedarnos sin trabajo. Las autoridades municipales proponen extraer agua de las presas más grandes y dejar como último recurso el embalse de Santiago. Hoy tenemos un 62%, sin embargo, podemos decir que con la cantidad de agua que están extrayendo al día de hoy, pronto vamos a ver nuestra presa nuevamente seca. Que utilicen como último recurso el agua de la presa de la boca. Tenemos cerro prieto, tenemos el cuchillo, donde de ahí pueden estar extrayendo la mayor cantidad del agua para que no afecte lo turístico al municipio de Santiago. A nosotros lo que nos preocupa es la afectación económica que le causa a nuestra gente. La presa agoniza, y hay que echar manos entre todos para salvar. Con imágenes de Javier González, Vicente Valdés, N+.